De enero al 10 de agosto de este año, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor residió 10.446 denuncias por el servicio de energía. De estas, el 50% son por alta facturación. Esto representa menos del 1% de aumento respecto al año pasado, cuando la organización residió 9.125 quejas. Según el INDEC, este aumento se debe a que la distribuidora de energía avanza a paso lento en la instalación de medidores para que la factura sea acorde al consumo real y no un estimado. La distribuidora realmente hable con las contratas, están maltratando a la gente económicamente, pues le están llegando a pedir dinero y yo creo que esto se debe de tener, están golpeando a la pobre gente con la cuestión esta. Llegan a cortarle y le piden 500 pesos y la gente no tiene dinero. Pomares refiere que pese a la alta facturación de la cual se quejan los usuarios, una buena parte de la población que consume menos de 500 kilowatts continúa siendo beneficiada con el plan de dispensa para ponerse al día en el pago de sus facturas, la cual esperan que la empresa mantenga al menos hasta que termine este año. Alguien puede, alguien puede deber 100 facturas, alguien puede deber 100 facturas y entonces solamente va a pagar 7 facturas, ¿me entiendes? Alguien que debe 50 facturas paga solo 7 y anteriormente este plan de dispensa era de los que consumían de 300 para abajo, ahora le aumentaron a 500, pero nosotros creemos que este plan no sabemos nosotros cuándo lo van a quitar, pero estamos pagando a la distribuidora para que realmente mantenga la despensa, ha beneficiado bastante a toda esa gente que realmente estaba desordenada con su factura. Esperamos que continúe de igual manera, esperamos que continúe también lo que es la cuestión del subsidio. El INDEC recomienda optimizar el uso de la energía en los hogares, evitar el derroche en el consumo, asimismo llevar un control del consumo diario a través del medidor para evitar altas facturas. Anduriña Ortiz, Voz TV.